Y ahora mismo Teleespectadores Españoles, sudamericanos Latinos, por todo el mundo Estamos Nikov Tato En Biel Slam 0-0 porque acaba de empezar Y estoy aquí nuevamente En este Return of the Kings El retorno de los reyes Nunca mejor dicho, hasta suena bien en español Con River que vamos a ver este Guarida mapa Con civilizaciones espectaculares Si Va a ser muy interesante De hecho lo primero que me fijé en el game ahora Es el mapa de Nikov Fue a donde empezó Mi partida y notá que El mapa es muy cerrado Para Nikov, o sea, cualquier Push que puedas llegar a tener justo delante de su base Puede llegar a ser tremendo Porque no puede escaparse para ningún lado Así que muy interesante la formación del mapa Este mapa es para gnomos ¿Para gnomos? Es para los gnomos porque es súper pequeño No tiene absolutamente espacio para nada Como tú dices Como le ataquen La lleva clara ¿Qué más podemos decir de esta clave De los otros mapas? Vamos a ver Los otros parece más similares A menos similares Estándar Diría yo Sí, sí, más comunes De hecho, MBL y Nikov Que son aparentemente los oponentes De la parte superior del mapa Están como un poquito lejos Por culpa de un patch de madera grande Que hay ahí Un bosque muy grande Así que van a demorar En llegar de uno al otro lado Bueno, el caso es que El mapa, si te fijas El mapa de Slam Yo diría que está un poco bugueado ¿Por qué? Habitualmente Tú tienes solamente Dos laterales de empalizada Si te fijas Nikov incluso solo tiene uno Eso, por otra parte Es seguridad también Porque no le van a raidear Solo hay un espacio Donde le pueden raidear Pero Tato tiene Dos lados Dos laterales de empalizada Luego tenemos aquí Dos laterales de empalizada Para Para Enviel Bueno, tiene otro trozo Pero es que Enviel Tiene que haber un trocito abierto Pero Slam Slam es completamente Todo empalizada Fíjate como tiene Que no llega junto a la madera Con lo cual Sí, sí, sí Donde ha puesto el centro El El campamento maderero Es la única madera Medianamente segura que tiene Toda la demás Está expuesta Sí Sí Y bueno, estoy seguro Que Esa parte O sea, la parte superior Del mapa del Slam Si pones una casa O una empalizada O una muralla Más tarde En ese pequeño En ese pequeño agujerito Vas a terminar teniendo El mapa más seguro Sí, me parece Que se va a dar cuenta Yo pondría ahí la casa Sí Sí, sí De hecho Él puede ver Sí, totalmente necesario Es que si no Fíjate Tiene la madera O sea La piedra un poquito avanzada Junto a los ciervos Y la otra piedra Si al estar abierto Está expuesta Pero si mete la casa Pues puede picar Puede picar piedra En esa zona E incluso borrar Toda la otra palizada Si hiciera falta De hecho es muy importante Decir eso de la piedra Porque con los vietnamitas Estoy seguro Que la unidad Para ir Son los arqueros Se llaman Arqueros de ratán Si no me equivoco Son esos Que son Sí Tienen mucha defensa Contra otros arqueros Así que terminan siendo Una unidad bastante interesante De usarse Y estoy seguro Que va a ser La unidad de elección En un mapa como este Casi un mapa parecido Arena Se suele ir Por esas unidades Así La táctica Ahora que estás hablando Exactamente de eso Puede ser interesante Porque si hubiéramos tenido Los españoles Contra Contra los arqueros De ratán Dirías Bueno Los dos van castillos Los otros Los dos van monjes Contra monjes Pero están cruzados Es decir Tenemos a Nikov Nikov El argentino Tu compadre Con Españoles Y Birmanos En biel Enfrentados Y luego tenemos a Slam Con los vietnamitas Contra Los aztecas Tatito Así que Bueno Vamos a ver Interesante Que lo digas De hecho Estoy convencido Los aztecas Claramente Van a sacar Dos o tres monjes Si no Si no quiere puyar Al menos va a tener que Si o si Sacar monjes Este Es la mejor manera De empezar Con los aztecas Y los birmanos También Entonces probablemente El rojo Y el amarillo Como decís Van a terminar Yendo monjes Y Nikov Y el azul Que es Slam Van a terminar Yendo por un castillo Y la unidad del castillo Me parece Que es lo que va a terminar Sucediendo Que unidad Puede ser más fuerte Porque claro Aquí la combinación Con los monjes Ya lo vemos Vale Este ya están hablando Recordemos que Nikov No usa micrófono No usa Esos arqueros Tienen poco alcance Con lo cual Con onadros Y monjes Debe estar Debe estar bien Para ir defensivo Pero el tema está En que aquí Considero muy importante Si hay doble Pero el doble va a ser El dos contra uno Va a ser muy difícil De ver ¿Por qué? Porque si tú vas hacia el otro lado Y te viene Nikov Con conquistadores Entonces imagínate el destrozo Entonces imagínate el destrozo Que te puede hacer También Si en Biel Si en Biel Explora Explora el mapa Y ve Que Nikov Solo tiene esa salida Puede intentar Acorralarlo Dejarlo ahí metido Puede ser Y ir un dos contra uno También mandar algo De ayuda a Slam No sé Tengo mucha ganas De ver cómo va a ir Esta partida Es curiosa Porque no es estándar El mapa este De Hideout O Arida ¿Cómo se llama? Vamos a ver Qué decisión toma Sí, interesante De hecho Lo que decís acá Que puede llegar A corralar A Nikov Es muy interesante Sería Yo Viendo el mapa Así ahora Desde espectador Tranquilo Acá en mi casa Sentado Me parece que sería La mejor opción Intentar puñar rápido Porque solo tiene Un lado Nikov Para defenderse Y obviamente Nikov va a querer Hacer un castillo Tarde o temprano Pero si conseguís Sacar monjes suficientes Justo un poquito Antes de que mete el castillo Puede estar en gravísimos problemas Nikov después Porque aquí no es No es un muro de piedra Es decir Que si en biel Va rápido Si intenta atacar rápido Y evidentemente Un push de Ah, pero este por ejemplo Esta piedra y este oro Son magníficos Con un campamento Puede coger los dos Bueno, decía Que si en biel Va rápido Y yo imagino que irá rápido Ahora mismo está subiendo A 26 de población Ya tiene 13 Está poniendo 3 en oro Y pusha rápido A Nikov Evidentemente Nikov irá rápido Pero siempre El tener que hacer un castillo Necesitas Coger más piedra Siempre tardas un poquito más Que los monjes Si, si Tardas más Por eso Si, me parece Que sería interesante Ver eso por ahí De hecho Si Nikov consigue llegar A poner el castillo Ahí si podría llegar A tener algún problema Porque no tendría Por donde entrarle MBL Y ahí viene la parte positiva De tener un mapa Tan cerrado Que es Solamente precisas Defenderte por un punto Es como un arma Lo que tiene ahí Nikov Es un arma de doble filo Por un lado Puede estar jodido Con perdón de la expresión Pero por el otro lado Puede ser Una protección maravillosa Si Bueno De hecho Si mete el castillo Por ejemplo Entre ese oro Y la madera No donde están los ciervos Entre ese oro y la madera Que yo entiendo Que es donde va a poner el castillo Es que No hay quien lo toque Por lo menos Hasta imperial No hay quien lo toque Ahí a Nikov No claro No totalmente de acuerdo Es un mapa Bastante interesante Lo tiene que usar Para su favor Nikov Así como lo tiene que usar Para su favor MBL Vamos a ver Quien consigue Quien es el que consigue Aprovecharse más De la situación Hay análisis Que estamos haciendo señores Que análisis Estamos Y yo haciendo de esto Totalmente profesional Esto es Esto es un previo de la biblia Un previo de la biblia Ahí lo lleváis Ahí lo lleváis Que ponen Me podría volar El stone en mi base Fíjate lo que Nikov Me está diciendo Que se puede Es que Otra opción O sea Muralla de piedra Y mete el castillo Más tarde Y va un poco Y va un poco más A economía Bueno vamos a ver Puede ser Interesante que se estén hablando Por ahí Me encanta que Que esté hablando Por el chat Y va contando un poco De lo que piensa Nikov Difícil saber Que piensa el experto Mientras está jugando Yo que soy un viejo Del age Porque llevo jugando A esto O viendo el age Años y años He hecho un poco de menos Que al estar ahora Muchos todos En el TeamSpeak Skype o cualquier Lo que usen No te dan pistas No puedes comentar Cosas que están pensando Cuando están hablando Y están escribiendo Pues podemos explicarle A los viewers A los espectadores Perdón Con lo de viewers Podemos comentarles De todo Absolutamente Pero bueno Aún así También tiene Su punto de interés De deducir un poco A ver que va a pasar La intriga Que te genera Por supuesto Sí Y sobre todo Para aprender A notar Las pequeñas cosas Que hacen notar Qué estrategia Es la que va a seguir Por ejemplo Nikov ya tiene Cuatro aldeanos en piedra Podemos estar 100% seguros Que va a meter un castillo Puso Vía y mercado Así que también Va a querer poner un castillo Lo más rápido posible Yo estoy En el minuto Trece y treinta No sé si vamos igual Porque ya le veo Que tiene seis en piedra Vas como yo Si vengo tres Trece y treinta y dos Ahora tres Vale yo voy Cuatro o cinco segundos Adelantado Eso no es nada Y vas a comentar Sobre Tato Dime No Tato Por otro lado También obviamente Una de las maneras De darse cuenta De la estrategia Es por los recursos Y otra obviamente También por la civilización Una civilización Como los aztecas No tendría mucho sentido Intentar algo Que no sea Seguir a algunos monjes Porque por ejemplo Tienen un bonus enorme Que es cualquier tecnología Que sacan Le agrega cinco de HP Al monje Entonces Por esos pequeños detalles Que en realidad No son tan pequeños Uno se va dando cuenta Que es lo que va siguiendo Uno u otro jugador Bueno De todas maneras Ir boom con aztecas Sería un error Yo pienso que Con lo potentes que son Al menos uno Un monasterio Lo vamos a ver Al menos Al menos Lo que pasa es Bien saben que el otro Va a meter castillo Slam Tiene ya también Está picando piedra Pero Yo voy a meterme En NBL Para ver Si va a ir agresivo Vamos a ver Está picando Dos, cuatro, seis, siete En oro Está sacando Y pide la muralla No va agresivo Va a ir Va a mirar Está metiendo ahí Un monasterio Pero yo creo que va a hacer boom Ya tiene a un centro urbano Con monjes defensivos Es lo que me da a mi La impresión Me parece Me parece una buena Una buena decisión De hecho Contra los conquistadores Los monjes son excelentes Así que no va a tener Demasiados problemas En defenderse tampoco Y Y es bueno que vaya Boomeando Mientras Mientras va defendiéndose No tiene Nadie Ninguno tiene el telar Excepto Tatito Que lo ha hecho No entiendo por qué lo ha hecho Recordemos que los aztecas No tienen telar En En las expansiones Con lo cual es bueno Es una pequeña desventaja Es como 30 segundos Un monasterio Va boom Ya está Nikov ya está Alejando el juego Bueno Pues si va boom A lo mejor Ahora vamos a ver entonces El doble De Nikov y Tatto Contra Slam Yo creo que sería Lo que debe hacer Porque está metiendo un castillo O tú crees que metiera el castillo Y hará boom también Eh Nikov Me parece que Sin duda Va a querer meter Algunos centros urbanos Rápido Porque sabe que MBL está Está boom Y sabiendo eso No puede quedarse atrás En economía Si quiere puede sacar 3, 4, 5 conquistadores Y ayudar A Tatito Pero me parece que Sin duda Tard o temprano Va a tener que poner Algunos centros urbanos Y Tard o temprano Quiero decir Máximo 3 minutos más Ya debería estar empezando Un boom también Está metiendo ya Está metiendo ya Autocentro urbano Está metiendo un monasterio Ahora vamos a ver Como Tatto va agresivo Tiene 2 monasterios 2 monasterios Pero Slam Ha metido un castillo Vietnamita En una posición perfecta En la esquina Cubre el oro Cubre la piedra Cubre también su madera Con lo cual No va a tener Ninguna posibilidad De raideo No metió la casa En la esquina Que comentábamos Con lo cual Si el otro fuera Pero bueno Ahí no va a meter nada Porque Tatto está en la otra punta Del mapa No tiene ningún problema Claro Están jugando seguro No veo que estén Estén agresivos ¿Verdad? Totalmente Parece que están Todos corriendo El mínimo de riesgo posible Por un lado Está muy muy bueno Porque sabemos Que están jugando a su máximo Por otro lado Probablemente este game Termine siendo Un partido de bastante boom ¿Sí? Me parece De pos imperial ¿No? Sí Parece que tiende a seguir A más Más centros urbanos Intentar conseguir Una economía grande Y quizás más tarde En pos imperial Como decís Ahí sí Empezará una guerra Más potente Bueno Vamos a ver Vamos a ver Oh Mira, mira, mira Mira los charqueros de ratán Como slam Vaya agresión No Pero esos monjes Con el extra Que tienen de vida Mira Convertió dos Y va a convertir otro Y ahora le va a matar el monje No Porque tiene ahí el Oh Pero cúralo 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 Mira, mira como lo cúralo 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 Lo curó Los salvó Los monjes aztecas Son brutales Y slam Acaba de darle Tres arqueros Y no puede ir a atacar Tú no Es que a un azteca No le puedes atacar Y ahora Tatito Parece ser Que va a meter Un taller de maquinaria Agresivo Puede ser Es una opción Y sería interesante Porque tendría que Sacar arietes Porque las catapultas No serían buenas Para poder entrar por ahí Depende Yo daría la vuelta Tampoco tiene que ir por ahí Claro Es decir Lo bueno de este mapa Es que como es palizada Es madera Puedes dar la vuelta No tienes que atacar En un punto exacto Y Bueno Vamos a ver Y siempre Y siempre River Si vas con la catapulta Pues puedes matarle Los arqueros Con el ariete Si se mete un poco Con aldeanos Y demás No sé Sí No, tenés razón Puedes sacar una O dos catapultas Al principio Pero me parece que Si quería sacar las catapultas Capaz que el taller Lo podría haber hecho Un poquito más Más abajo En el mapa Porque lo hizo muy cerca De donde está el castillo Pero me parece que no lo vio todavía ¿No? El castillo Ahí ahora lo exploro Ahí está Lo consiguió ver ahora Por eso se irá hacia abajo Probablemente De todas maneras Fíjate como está jugando Extremadamente Precavido Slam Pues está metiendo Una torre en su oro En ese oro Bueno Es importante Porque ahora Va a necesitar Matar primero esa torre Con lo cual va a retrasar Un poco el push Que intenta hacer Está sacando La catapulta Así es Y Enviel Boom Y Nikov metió los conquistadores Por donde me dijimos Que tenía que hacer la casa Pero ya retrocedió Ahí está Está retrocediendo Quiso meter un 2 contra 1 Nikov Pero parece que no llegó Uuuuh Pero viene bien Enviel Está intentando venir Enviel Con Slam Con un montón de monjes Cuatro monjes Dos más Ahí allá Y Nikov ¿Lo va a ver o no? Ay Enviel Enviel Esa micro Dos monjes menos Dos monjes menos Ahí está Sí Nikov muy atento Igual Este MBL Se durmió un poquitito Ahí no debería haber perdido A esos monjes Y capaz que no hubiera sido Tan buena idea Mandarlos solos ¿No? Teniendo en cuenta que Nikov Tiene 2, 3, 4 conquistadores Por ahí Mandar dos monjes solos Es un poco barrigado Aparte Los monjes tienes que estar No puedes perderlos así Porque tienen 9 de alcance ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a ver a los conquistadores Mucho antes de que ellos Te vean a ti Sí Claro porque el conquistador Tiene solo 6 de visión Con lo cual es una pérdida notable Ahora bien Vemos que va a haber una batalla Importante Muy importante Para ver si Tatos Puede pushear O no 4 monjes Un montón de arqueros ratán Doble catapulta Con arqueros ratán Otros 4 monjes Lo que no sé si Tatos Tatos tiene Oh tiene Tiene redención Tiene además No me acuerdo como se llama Bueno Atónemenes En inglés En español Soy un desastre ¿Cómo se llama? No me acuerdo Para convertir vosotros monjes Expiación Expiación Pues era eso No tengo ni idea Lamentable Creo que es expiación Sí Terrible Sí Yo también tengo Tenía el juego en inglés Me lo pasé a español hace poquito Estoy intentando aprender Pero la verdad Muy buena pelea Para Este Para Tatos Y la verdad Consiguió Bastante bien Dominar dentro de todo Sí pero Pero aún así Fíjate Como le ha robado Varios monjes En Biel Con lo cual No ha sido Y ahora no ataca Porque sabe que tiene Expiación Y redención Sí No por eso A lo que me refería Es que estaba dos contra uno Ahí Y podría haber sido Potencialmente súper peligroso Pero él consiguió Deletear la catapulta Antes de que Se la conviertan Y eso Eso es bueno Para no No regalar Ejército al enemigo Siempre es bueno Mantener eso al mínimo Bueno vamos a ver Si sigue puseando Quiero mirar La economía Tato está sacando Buenos recursos 71 de población En Biel 85 Nikov 78 En Biel Está sacando Un buen boom Y Slam 76 Bueno la máxima población Ahora es para En Biel Así que No te extrañes Que el boom Que estés sacando Es muy potente 4 acentos urbanos Está metiendo Un boom Un boom Un boom De cuidado Y tiene Bueno Tiene muchos monjes Tiene muchos monjes Pero Nikov Ya le está metiendo Un segundo castillo Cogiendo más mapa Sigo pensando Que el que sube primero Imperial Tiene una buena ventaja En este tipo de situaciones En este tipo de situaciones Los lanzas piedras Y demás Y tomó muy buena colina Y Nikov Es la colina Que necesitaba Para que MBL No le pueda pasar A su base Con esa colina Está más o menos Seguro Atrás de Atrás del castillo Así que me gustó Bastante la posición Del castillo Aunque no fue tan agresiva Slam No va para Imperial Le falta En Biel Le falta también Bastante Nikov Madre de mi vida Este tío Este argentino Este compadre Va para Imperial Con 86 de población Como 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 coge una economía Un balance brutal De economía Ya vemos que En Biel Ahora está jugando Defensivo Tiene los monjes Y está metiendo Un castillo defensivo Pero esos monjes Esos monjes Con los futuros lanzapiedras Y demás Pues poco van a poder hacer Porque si Con el alcance que tienen Vamos a ver Está metiendo Que caballos Tú meterías ahora Yo ante eso Yo metería Ligeras No sé Ligeras Y usar Al menos en el inicio Si Me parece que si Es la mejor opción En este caso Sacar un par de ligeras Para poder contrarrestar Los monjes Y para poder guardar Tus lanzapiedras Ay 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 Tatito Con 83 de población También va Imperial Está metiendo un castillo Para intentar Sacar ese castillo A Slam Que Slam Está yendo a Imperial No está yendo a Imperial Los dos Los dos Hispanos Si Mikov y Tatito Mucho antes A Imperial Y eso les da Una ventaja importante Enorme Si Sobre todo Del lado de Tato Porque tiene el castillo Muy cerca del castillo de Slam Apenas sube Imperial Va a querer sacar Uno, dos O tres Lanzapiedras Y con eso Va a poder tumbar El castillo de Slam Estoy seguro Porque Slam Le falta un toque todavía Para subir a Imperial Así que muy bueno Para el lado de Tato Del lado de Nikov Me parece que va a ser Un poquito menos potente Al menos al principio Porque tiene que mejorar Las tecnologías de Usar Y eso que le va a tomar Un poco de tiempo Con lo cual Y si hacemos un pequeño resumen En Slam Va ahora Imperial Con 95 de población Pero va a tener un castillo Casi en su cara De Totito Que con 91 de población Está casi en Imperial Entonces podemos mirar Que Enviel Está con 120 población Dos castillos adelante Con Arambais Pero dos castillos Forward adelante Pero Nikov Nikov Como le gusta también A Mario decir Es con 105 de población Y metiendo Lo que estábamos diciendo Las ligeras Sacando Lanza piedras Va a coger Y seguramente Va a matar Uno de los castillos De Enviel Casi seguro Podrá matar los dos Porque si mata los dos ¿Qué puede hacer Enviel? Bueno Tiene muy buen boom Pero Nikov Tiene la ventaja Ahí No lo sé Eso sí También puede sacar Vamos a ver Porque el juego Yo creo que está Más igualado De lo que incluso Puede parecer De hecho Nikov acabo de decir Voy a sacar herejía Lo que es una importantísima Tecnología Que se saca en el monasterio Para que una vez Que te conviertan No se conviertan Sino que se mueran Las heredades Así que Inteligente de parte De Nikov Haber comentado eso A Tato Esa era la única La única De los De los monasterios Que me sabía La herejía Esa es la única Sí, la verdad Son muchas Son muchas tecnologías Te digo en español Oh, oh, oh Perdona, perdona Slam Slam Está raideando Está raideando Tatito Está haciendo Arcentos urbanos Pero esos ratanes Yo les llamo Arqueros ratas Porque son como ratas Andan peor Que las ratitas Está matando un aldeano Ahora está matando otro Tiene muchos Tiene muchos Y la economía De Tato No es muy buena River No es muy buena No No es muy buena Ha ido arriba Está metiendo un lanzapiedra Es muy bueno esto Ay, 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 ay Este raideo Si le hace muy poco daño Las flechas A los ratos A las ratas Como decís Así que son muy buena Unidad para raidear Los intros urbanos No le sacan tanta vida Fíjate ahora La población de Tatito Tiene 94 Y población Que no es gran población Y piensa que tiene monjes Que tiene lanzapiedras Con lo cual El número de aldeanos No está muy allá Su economía Es bastante 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 Limitada Tiene Está al límite Está al límite Ahora Slam Está intentando salvar Ese castillo Pero es que Si salva el castillo Y contrarresta el push Yo creo que Tatto Puede tener problemas Sin embargo En el otro lado ¿Qué es esto? Este tío Nikov Tiene 200 millones De ligeras Un montón de conquistadores Y ya le mató Uno de los castillos Pero es que le va a matar El siguiente Con tres lanzapiedras La herejía Viste si la hizo Yo creo que ya la ha hecho Con lo cual Esos monjes Van a ser casi nada Nikov Tiene ahora mismo 150 de población 150 de población Impresionante Impresionante De parte de Nikov Está pushando Con los lanzapiedras Este de segundo castillo Va a caer Sin lugar a duda Va a caer Ni siquiera lo está Ni siquiera lo está Intentando salvar Enviel Está Pero Enviel está haciendo algo Bastante Bastante acertado Fíjate que no está Perdiendo recursos Y está sacando Elefantes de combate Elefantes Elefantes de combate Que son muy Muy buenos Y los está metiendo atrás Me gusta la elección De Enviel Es decir No ha suicidado nada Vale que pierde los dos castillos Pero Se va hacia atrás Como suele hacer mucho Daud River Y está sacando mucho Mucho Le está metiendo la ganadería Ay, 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 ay Bueno Vamos a ver Me encanta la decisión Nunca Creo que dos o tres veces vi Nomás los elefantes de combate En acción Así que va a ser hermoso Ver cómo se comportan Contra caballería ligera Y sobre todo Contra los conquistadores Sinceramente Eh Tienen 270 De 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 vida Son muy 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 potentes Tienen un más tres Ahora mismo De De defensa Y no ha hecho todas las mejoras Es una batalla Campal Aquí Nikov y Enviel Con una muy Muy buena Muy buena Muy buen ejército Muy buena army Por los dos Yo creo Creo que Enviel Ha acertado de pleno Con esto Date cuenta que Nikov No está haciendo mucho daño Ahora mismo Eh Le va a tirar Hacia atrás Le tira Y ahora son de elite Así que nada Además de ser hermosos Parece que tienen un montón De vida 320 de vida Impresionante Se han comido 200 jabalís Los elefantes Estos Mira 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 el culito Que tiene Eso no es un culito Es un culazo Y le van a tirar Y le van a tirar Hacia atrás A todos los conquistadores Impresionante Impresionante ¿Qué es esto? No Hermoso La verdad Enviel Enviel Perfecto Merece la pena decirlo Ha hecho una elección Muy acertada Muy acertada Acertadísima Pero es que en el otro lado River Slam Y está liderando ahora En score Slam Yo creo que está empezando A tomar la iniciativa Con Tato Está igualado Porque tiene los monjes Que tienen 12 de alcance Pero tiene muchas ratitas Muchas ratitas Y Tato Hizo la decisión acertada De vallar atrás De cerrarse con muralla Justo atrás de su push Por si la pierde No tener problema Contra estas ratas Que parecen que pueden hacer Muchísimo daño Muy muy rápido Bueno Si le tira Yo creo que está esperando Efectivamente Para tirar el castillo Una vez que le tire el castillo No te extrañe Que Slam Ataque Pero es que quiero estar En los dos lados River Quiero estar en los dos lados ¿Qué está pasando ahora con Enviel? No pero Enviel Ahora está aguantando Pero Enviel Ahora brutal Mira Mira esos elefantes Son tremendos En serio Pero y esas ratitas Slam Va a pushearlo por completo Creo Va a pushear Si Están tomando una ventaja importante Enviel Es que yo Yo no me imaginaba Que iba a poder hacer Un comeback de este tamaño Me vele Y Slam Oh perdona Perdona River 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 Los son agros Los son agros Las ratitas se van al infierno Como no tenga cuidado Oh pero Enviel Enviel está jugando Para mi MVP del game Le convierte a los son agros Enviel le ha convertido Los tres son agros Y ahora está cortando madera Puede cortar la madera Con lo cual Recordemos No necesitamos son agros De serio Ha perdido un castillo Ha perdido Slav un castillo Seiscientos cincuenta de piedra Perdió un castillo Lo ves ahí Con ese lanzapiedras Quiero llorar River Sigue con la retransmisión Estoy llorando Ahora mismo No puede ser No puede ser Ha palmado un castillo No la verdad Impresionante Parece que los son agros Le hacen muchísimo daño A los arqueros De ratán Parece que no son buenos Contra los son agros Tienen que si o si Sacar alguna unidad Un poco más ligera Bueno yo creo que los No conozco bien Esta civilización Yo creo Lo que pasa es que Con esos monjes Que están en biel ahí Como complemento Van perfectos Pero ahora mismo Bueno Tiene el mercado No 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 sé si van a poder Comercear Yo creo que ahora Le pueden Oh cuidado Cuidado con esos son agros Slamboy Si No le mató un montón De arqueros ya Este Le mató muchos Le mató muchos Le mató muchos Y ahora otra vez Mira como le mata Tremendo No pero ahora puede cortar Puede atacar El hecho es que Tato Si nos vamos Hasta el punto de vista De Tato Mira su población Mira su población River Muy 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 baja Al límite Muy baja Muy baja Tiene pocas unidades Parece que los son agros Son los que lo están salvando Por ahora Y la muralla esa Y parece que arriba Hay una pelea Puede ser La pelea que hay aquí Yo creo que ahí Ahí se equivocó un poco Enviel Porque los conquistadores En espacios reducidos Son brutales Además Brutales Nikov le está protegiendo Con varios monjes Que esos monjes Los intentará coger Para coger los elefantes Si Lo que si quiero ver Es Enviel La economía de Enviel Ese es otro problema Mira la economía Mira la economía ahora 160 de población Pero Tiene una economía Absolutamente Lamentable Y Bastante Bueno no Tienes tardían los inactivos No es mucho Necesitan comerciar Necesitan comerciar Slam Necesitan comerciar urgentemente Mira donde está poniendo Slam el mercado Sorry Perdona River Porque no pueden comerciar ahí No Complicado No sé No sé cuál esquina elegir Tampoco De parte de Slam Y MBL Porque la esquina superior La tiene Nikov y Tato La esquina de la izquierda La tiene Tato Y la esquina de la derecha La tiene Nikov Así que Sinceramente Yo me centraba Yo me centraba En donde tiene la madera Ahora mismo Slam Cortar Que tú no necesitas Un agro de asedio Córtale Y como le metan raid A Tato Se lo cargan Porque Tato Nikov está teniendo Un juego espectacular Tiene un montón De ejército En los dos lados Fíjate Como ahora está también En otro sitio Con Usares Con los Usares Sí Pero veo que Pero veo que Tato Está bastante al límite Bueno ahora Ahora ya está sacando mejor Y viene con muchos moques Y muchísimos sonagros Ay 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 Ya vio esta lucha No te echas en falta Que Slam Sacase algo más Aparte de esos arqueros Sí totalmente Necesita algo para poder Absorber el impacto De los sonagros Antes que nada Y parece que está sacando Caballería ligera ahora Sí pero El otro tren Tiene Usares Con lo cual Bueno pero con caballería ligera Para ir para los sonagros Y a los monjes Le vale Sí por ahora Le va a servir un poco Si puede sacar Los 8, 9, 10 Caballerías ligeras En el medio De los sonagros de Tato Podría llegar a ser Peligrosísimo Ay 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 Slam Se ha ido al otro lado Y ahora tiene mucho Y ahora tiene mucho Mucho ejército En Biel también Con muchísimos Sarambay de élite Usares Tiene también Los elefantes de combate De élite Casi al máximo Con todas las mejoras Y un montón de ratitas Presumidas En el lado derecho Fíjate Como las tiene Un montón de arqueros Ahí que pueden hacer daño Ahora puede hacer mucho daño Sí A ver la misma Sin duda Los conquistadores Igual Muy muy buenos Cuando están todos juntitos Así Sí pero Pero con los Sarambay Y con los Arqueros de ratán De élite Sigo viendo que Excepto los sonagros Le falta No sé Águilas Piqueros Unidades Necesita más unidades Más unidades Sí 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 Ay 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 Que no nos hemos dado De una cuenta De una cosa Mira este Nikov Que le ha metido Cuatro establos En la parte trasera De la ciudad de Slam Ahí Ocultos Ah es verdad Con ese aldeano Que quiere raidear todo Y está raideando Raideando absolutamente Todas las granjas A Slam Y No tiene mapa Por ahora Para comerciar Bueno No tiene no Van a recuperar Todo el push Que estaba intentando hacer Nikov Porque ahora Con todos esos Sarambay Y los arqueros Ratán De élite Van a matarle Los dos castillos A Nikov Vaya gay Vaya gay Vaya gay No se sabe No se sabe Quien viene mejor Es ¿Qué es esto? Es este gay Es esta locura Excelente No es muy bueno Muy bueno Y los castillos De Nikov Van a terminar cayendo Lo que es impresionante Porque tenía Mucha mucha ventaja Nikov arriba Y verle así De repente Perdiendo el espacio Crucial Es tremendo Y van a poder comerciar MBL Y slam Por el lado Abajo Así que va a estar Muy muy bueno Las unidades Que están sacando Ahora mismo Lo diré Slam No son super caras Con lo cual Por ahora Aunque no tienen Mucho comercio Pueden aguantar Más o menos bien Estos arqueros No son muy caros Los usar Una vez que ya los tienes Y en bien los tiene Pues es solo comida Con lo cual no necesitan oro Y ya tienen Cuatro lanzapiedras Así que No se El juego El juego es magnífico Es absolutamente magnífico Slam ahora acaba de encontrar Esos seis establos Y los va a matar Necesitan eso Si comercial Porque en Si el juego se sigue alargando Recordemos que Tienen Tienen españoles Con el Con el comercio El bono El bono del comercio De los españoles Que yo te voy a decir una cosa Ahora que no me escucha nadie Yo no entiendo Por qué le ponen a los españoles Ese comercio Cuando nuestra economía Tienen Sabes lo que te digo No O sea El comercio De los españoles Nuestra economía Es una ruina Es una ruina Bueno Fuera Bromas aparte Bueno no es broma Es verdad Pero bueno Vamos al lado De Slam Con dos lanzapiedras Ayayayayay Mira Mira las ligeras Esas Esas ligeras No son No son suficientes No se si tienen Los vietnamitas Usares Ah le va a matar El castillo Le mató el castillo Le mató el castillo Pero es que pienso Que la clave Está ahora en la derecha Porque mira el push Que está haciendo En Biel y Slam Si enorme Terrible Y eso que Como dijiste Los españoles Tienen más comercio Obviamente Nikovi y Tato Empezaron a comerciar Muy rápido Así que sería terrible Para ellos Si vienen un ejército Enorme De arqueras de ratán Y les mata Todo el comercio Ahí si Estarían Muy en graves problemas Nikovi y Tato Bueno Nikovi sigue Sigue raideando Un poquito Las granjas Ahora de Biel Hay algún comentario Que dice Tato está fatal Yo discrepo Yo es que pienso Que en el momento Que se encuentra Ahora mismo el juego Y a ver que piensa Tiber Salvo que meta Un agro de asedio Los aztecas Son peor civilización Que el resto De los aztecas Si El imperial Me refiero El imperial Sin duda Porque no tienen Alabaderos Y no tienen Ninguna caballería Entonces Quedan un poco atrás Los águilas Necesitan mucho oro Y tampoco Son tan efectivos Contra estas unidades Porque perderían Y aún así Tato Está intentando Ahora puxear Está metiendo un agro Tiene Tiene Los lanzapiedras Más piqueros Bueno Vamos a ver Pero mientras Él está intentando Pusear Muy muy lento Del lado derecho Del lado superior Parece que lo están Puseando muy rápido Y eso es el peligro En este momento Ahora bien Fíjate la madera Otro problema Aquí es Como el juego Sigue alargándose Fíjate como Están cogiendo madera Tato y Slam Que poco a poco Van a empezar A estar los aldeanos Casi en el mismo punto Y ¿Y dónde van a ir A la madera? Se pueden reidear Completamente Están a punto De estar En una ciudad Y en la otra Ay No Terrible Terrible Si Podrían de hecho Poner alguna torre Un castillo ahí Me parece que igual No tienen piedra Pero sería muy interesante De verdad Eso sí Siguen sin comerciar No entiendo por qué Ya veo que tiene Cuatro mercados Slam Enviel todavía no ha puesto Ni un solo mercado Debería poner mercado En la esquina Pero aún así Slam 200 de población Enviel 176 Pero sin recursos Nikov 195 Sin comida Pero tiene ya mucho oro ¿Por qué? Porque tiene el tío 20 unidades comerciales Ya 18 concretamente Tato 200 de población Decís que Tato No está jugando bien Pues yo lo veo en 200 El tío Con 3000 de madera No mucha comida Oro Pero además Con Con 15 unidades comerciales Con lo cual Pai poco a poco Yendo hacia arriba Vamos a ver El tema está Es que la civilización Que tiene No es la mejor del mundo En Imperial Pero aún así Está jugando bien Sí, sí Viene metiendo un push Bastante copado Los nardos Muy muy fuertes Contra Contra los nardos Así que puede llegar A meter un push Muy interesante Y está matando El segundo castillo Ahora Vamos a ver si puede Y espérate Espérate que sea capaz De meter un agro de asedio Sí No, si llega a meter Un agro de asedio Me parece que va a tener Una clarísima ventaja Ahí En cualquier momento Probablemente pueda Enviel Sigue sin meter mercado ¿Por qué no comercian? Que tienes que comerciar Que si no Tienen que comerciar Urgente De hecho, fíjate Enviel Cero de oro Cero de comercio 20 aldeanos inactivos No tienen oro No tienen oro Y slam No Slam tiene oro 34 de oro Estará metiendo algo ¿Por qué? Porque no sé De dónde saca el oro No, no tiene oro Dependen totalmente En su push Del lado superior del mapa Porque si no te llevan ahí Están totalmente perdidos No tienen oro Y no tienen comercio Así que hasta que puedan Sacar comercio Va a demorar bastante Y van a tener que Gondar mucha madera Y comida Para poder sacar Unidades comerciales ¿No? Pero si es que Es que no tienen Ahí está marcando Es lampa que meta un mercado Ya va a meter los mercados Pero En mi opinión Yo no sé si ganarán Perderán 51 minutos Sin comercio Es que es peligroso Muy Es peligroso Muy, muy peligroso De hecho, yo llegaría Al punto de decir Que es un error No solo peligroso Porque Tienes que tener comercio Sobre todo en un mapa Como este Donde hay posiciones claras ¿Sí? Mira, mira, mira Sorry, sorry, sorry River Mira, mira, mira El castillo de la madera Que estábamos hablando Tato está cogiendo Todo el dichoso mapa Le está metiendo Un castillo de la madera Con lo cual Solo le va a quedar La madera de la derecha A Slam Sí, porque está puseando En esta infiesla Solo tiene la madera De la derecha Y la madera de la derecha Poco a poco Se la están comiendo Y van a juntarse Con Nikov Como Nikov Meta Ahora también un castillo allí O alguna torre de bombardeo ¿Dónde van a coger madera? Slam Bien, bien No sé Sí, difícil Excelente Pero ahora Slam Dime dónde está El ejército De Ay De Tatito De la izquierda Le mató casi todo Le mató casi todo Le mató casi todo Está metiendo cañones Buenísima Buenísima unidad Para este momento Va a poder Migrar contra los zanagros Y poder matar Los castillos también Así que excelente Quiere hacer paladines Nikov quiere hacer paladines Uff Pero mira los recursos de Nikov Que no tiene casas Para los cientos de población Mira los recursos de Nikov Sí, no Terrible Paladines va a sacar Interesante Ya está sacando Ya está sacando paladines Ya está sacando paladines Que está mejorando los paladines En el establo Que tiene Detrás de Slam Bueno es arriesgado Porque imagínate Que ahora le mete arietes Y se los carga Sí No, realmente Eh Sí La verdad En ese Hubiera sido mucho mejor Meter un establo atrás Y un establo atrás Pero bueno Y se corre el riesgo De todas maneras Con esos establos Que está metiendo Todo el rato Está jodiendo La economía De Slam Todo el rato Le está molestando Está haciendo Que no pueda centrarse Y Slam Tiene 143 de población Tato Tatito El que estaba jugando mal Tiene un agros de asedio Con el más uno Ahora Yo creo que es el momento De que Nikov Y Tatito Van a conseguir El primer juego Nikov Eh Mira Como se ha disparado Literalmente Disparado El marcador de Nikov Que tiene Tres mil más Tremendo Puntos Que el resto Ay, ay, ay El beneficio del comienzo La verdad Es enorme La diferencia Que saca Tener o no comercio Y ahora está puxando A los dos por arriba Así que está Sin un excelente partido Nikov Y Tato También es un excelente partido Por abajo Ahora con los anarios Está muy bien Y mira lo que hizo La madera Metió efectivamente Toros de bombardeo Con lo cual Están controlando Prácticamente todo el mapa La única cosa Ahí, allá Va a hacer el paladín Pero mira Ahí estaba el ariete Que casi le mata Pero ya tiene paladines Mientras que los otros No tienen Absolutamente Nada de oro No tienen oro Ya Fíjate lo que dice Nikov Fíjate lo que dice Nikov A ver No tiene oro ya Sí Él es un jugador Muy inteligente Y sabe que no tiene Ni comercio Sus enemigos Y entonces La deducción Obvia es que no tiene Que no tiene Ni oro Es que me sorprende Es decir ¿Cómo no comercia? Hay que comerciar Macho Hay que comerciar Sí No, totalmente Que no se acaban los recullos Sí Mira, mira, mira Mira, mira Tiene que ir hacia atrás Oh, yo quiero ver Un pelotazo De esos De los zonagros Que destrozan todo Sí No, genial Y Nikov ahora metiendo Torre de bombardeo Para dominar el mapa Parece que pinta Pinta game Para nuestros queridos amigos ¿No? Nikov y Tato Ah, lo tienen Lo tienen Lo tienen Tienen el juego Bastante de su lado Bastante de su lado ¡600 viewers! ¡600 viewers! Y llaman jeje GG GG En un juego Absolutamente espectacular Qué emocionante Sinceramente Creo que en Biel Tuvo una fase en el juego Que jugó espectacular Que jugó muy bien Eligió unas unidades muy buenas Pero No pudo seguir puseando River Porque no tuvo recursos No tuvo recursos Sí Un grave error No haber sacado comercio antes La verdad De hecho un error Que no podés cometer A tan alto nivel Y bueno En los games normales Se saca comercio Mucho, mucho antes De hecho Nikov y Tato Lo sacaron a un tiempo excelente Así que bien por ellos Y Se quedaron atrás Slam y MBL Que Aunque su uno contra uno Separados Jugaron bien Y tienen excelente habilidad Para mantener Un game de igual a igual Contra los Tato y Nikov Que son excelentes jugadores En equipo No tanto Vamos a ver Voy a poner bien El marcador Que me he equivocado Y puse el otro Y me van a matar Me van a matar No El 1-0 es para Nikov Y Tato Perdonarme Perdonarme Bueno Vamos a ver las estadísticas Antes de que me maten Ya lo puse bien Y Tiene Nikov O Nikov O como queráis llamarlo Que me da igual Casi el doble Están Están 1-0 Arriba En esta serie O que no O que no